No es cierto Dime que han mentido Llorar no es tu destino ¿Qué es lo que he hecho? Nunca he sido el tipo que Deja y empegame Amor dime que no es verdad Que tan solo querías bromear Y nada tiene que cambiar No quisiste decirte amor Te amo Quisiera amarte En vela Con los ojos robos Corrimos sin caminar Tal vez debamos intentar Crear una falsa realidad No quise hacerte llorar Amor Amor dime que no es verdad Que tan solo querías bromear Y nada tiene que cambiar No quise ser decirte amor Te amo Te amo Te amo Quisiera no amarte Aún y cuando estabas Tú siempre sonreías Caídos Pero te amo Que tan solo querías Que tan solo querías Que tan solo querías Que tan solo querías